Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que esté todo muy bien Pues acá, acá vamos a entrar a una operación con 1000 PP, es un contrato de la moneda PP Nada, ya estamos en profit, coloqué ahí un stop loss a break-even, vamos a ver si me saca Pareciera que me va a sacar y listo, ahí me sacó con break-even, vamos a colocar acá Como yo estoy entrando con el 100% del capital, estoy teniendo mucho cuidado Y estoy entrando, siempre colocando el stop loss a break-even, ok, para asegurar y estar allí tranquilo ¿Cuál es el problema de esto que puede pasar? Esto, miren, me tocó el break-even y luego se fue hacia abajo Eso puede pasar, es normal, es un riesgo, sin embargo, de esa manera puedo proteger mucho más las operaciones Porque también puede pasar que me toque el break-even y suba y siga subiendo, entonces de esa manera puedo proteger, ok ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Fíjense como la moneda se movió y está despertando, el 1% está cerca Ahí está cumpliendo todas las indicaciones de nuestra estrategia y vamos a esperar a ver si logra subir de nuevo Para poder entrar, ok, vamos a ver qué pasa Aquí está una vela negativa, aún no ha logrado romper la EMA de 3, tampoco ha logrado romper el mínimo anterior Pero parece que va para allá, fíjense, ahí va bajando, va bajando, sin embargo, ya a mí me tocó el break-even y listo Me salí de la operación, no vuelvo a entrar otra vez, o sea, no me puedo dejar llevar por las emociones y decir Mira, parece que va a bajar otra vez, voy a volver a entrar, no, es muy peligroso, ok Ahí en definitiva creo que viene el retroceso, miren, ahí está el retroceso Pero bueno, me lo perdí, tocó break-even, me protegió la operación y luego siguió hacia abajo Vamos a ver si rompe, yo creo que sí va a romper, vamos a ver qué pasa Vamos a darle unos segunditos Recuerden que estamos operando velas de 3 minutos, ahora mismo estamos con Finandi Operando o conectado con NAPI a través de Binance, ok Pero Finandi me parece una buena herramienta porque es súper dinámico para operar Recuerden que es muy importante, nosotros aquí tenemos que ser prácticamente como unos robots, ok No nos podemos dejar llevar por las emociones, tenemos que seguir el sistema y la estrategia que hemos creado Y en la que hemos confiado para que nos vaya bien, ok Va a pasar que vamos a perder, va a pasar si protegen la operación como yo que va a tocar el break-even Va a pasar que vamos a tener take profit, todo eso Lo importante es que a final del mes podamos tener un profit con respecto a nuestro capital, ok Y muy importante, las ganancias, miren, ahí yo creo que ya hubiese tocado mi take profit Pero bueno, no los perdimos esta vez, hay que esperar la próxima oportunidad Lo importante es que, ah bueno, que entendamos que el profit que vamos a tener va a ser proporcional al capital, ok Que ustedes tienen, por eso yo siempre hablo de porcentajes Porque si se ponen a ver, mi capital ahorita es de mil, bueno, no exactamente de mil veinte, no recuerdo, ahí lo tengo anotado Pero miren este profit, fue un 0.10%, fue de 0.12 centavos, ok A lo mejor si tú ves acá, oye, pero 0.12 centavos eso no es nada, etc, etc, cosas que se te puedan pasar por tu mente Tienes que entender que tienes que ver es el porcentaje ¿Por qué? Porque si yo operara con un capital de 10 mil dólares en vez de 120 dólares Este 0.10 aquí sería algo diferente, ok Ahí si lo vieras diferente Entonces, como ahorita está en un proceso de aprender y de crecer y de entender cómo funciona esto Una de las cosas principales es entender que el negocio en trading, aparte de ser un negocio de probabilidades Es un negocio de porcentajes, siempre tenemos que ver los porcentajes No nos dejemos llevar por los montos Cuando ustedes ven que alguien gana mil dólares en una operación Si es un trader que sabe de gestión de riesgo y que no hizo cualquier locura para ganar eso Van a ver que su capital es muy, muy alto, ok Entonces no podemos pretender que nosotros con un capital bajo vamos a poder hacer esa cantidad Bueno, en fin, esta operación se me fue Voy a quitar acá, yo creo que ahí se va a desplomar Pero bueno, vamos a estar monitoreándola Vamos a ver si vemos otra opción por aquí Estamos también pendientes del bot de Telegram que nos avisa cuando tiene unos movimientos específicos para saber cómo entrar, ok Aquí tenemos a Chiba también Chiba a veces es un poco loca, así que hay que tener mucho cuidado con ella Miren, aquí está creciendo también Vamos a ver qué tal está ese 1% Vamos a poner acá Está muy largo el 1% en comparación con Pepe, si lo ven En comparación con Pepe, miren cómo está todo esto grandísimo Y todas estas deben estar igual Me voy a quedar aquí con esta Y nada, lo que yo hago es que En esta oportunidad hay muchas maneras de hacerlo Recuerda que si quieres aprender Tengo un curso que te puede ayudar A aprender la estrategia que yo uso El sistema, cuál es la mentalidad correcta Cómo tienes que entrar al mercado Todo eso te lo explico Y lo más importante es que me vas a poder estar escribiendo por WhatsApp Pidiéndome cualquier consulta Si no entiendes algo, si necesitas ayuda, etc. Hay muchas maneras de entrar Muchas estrategias Y dentro de la estrategia que yo manejo Hay como 3 posibilidades de entrar En este punto yo lo que estoy haciendo es Veo una sola moneda La que haya crecido más La dejo allí al lado en la computadora Y como estoy haciendo otras cosas Siempre la voy viendo, la voy viendo En lo que pasa esto Ahí es donde yo estoy pendiente para entrar Siguiendo obviamente Como les dije, la estrategia que ya yo tengo creada En este caso me lo perdí Como les dije, tocó overgivens Aquí no tuve pérdida Pero bueno, tuve un poquito de ganancia Pero me aseguré de que si sigue subiendo Pues no me iba a tocar el stop loss Entonces nada muchachos Recuerden darle me gusta Recuerden que si quieren entrar al curso Me pueden escribir Allá abajo está el enlace Para que me escribas directamente Y recuerden también compartir el video Si le quieren enseñar este tipo de cosas A otras personas Y lo quieren ayudar también Con mucho gusto pueden compartir el video Eso también va a ayudar que el canal crezca Nos vemos en otro video Estamos ahí en contacto Un abrazo Chao, chao